participación en esta noche y ante mano muchísimas gracias por la invitación compadre, nosotros, nosotros estamos iniciando señor Rogelio enhorabuena por la festejada, muchísimas felicidades bueno pues, por ahí vamos en especial, Copa Vicky, su encarada y venimos todos con nosotros, mi placer a felicitarte con nosotros, mi placer a felicitarte con nosotros, mi placer a felicitarte y aclaremos como cantaron los ríos, mi señores yo me he venido al cielo, yo me he venido al cielo y venimos todos con nosotros, mi placer a felicitarte y por ahí vamos, por tu ríos, mi placer a felicitarte con vos, el día de tu salvo, te deseamos felicidades y te da su estrella de la felicidad y te da su estrella de la felicidad El Señor Juan Leo está pidiendo, mi gusto es... ¡Espérense, es que el viejo trajo! Acompañamos a músicos, acompañamos todo viejo. ¿Esta noche es para disfrutar o que no? Agarre otro. Viejo, nosotros estamos para acompañar a todo el público. Estamos con las charlas mal esta noche Ahí saben los viejos Ahí por si tenían sed Dice el viejo hombre Ahí para acá Ahí de qué lado también tiene sed Dice compa Agárralo Esta ya está vacía Ese es el combo Esta ya se la Agárralo con la vida en la vida de esta modita, que me pareció que me enamoré. Y al lado de mi corazón me hago sonrisa, me tiene que estar en la vida de esta modita, No te quiero, solo la miré 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 ¡Eso! 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 ¡Pinche madre! ¡Cantento! ¿Estás grabando, Julio? ¿Julio? Es que Julio, ¿por qué estás grabando? Si venías a divertirte, cabrón. Vamos, vamos, sigue grabando. Eres parte de mi familia, tú sabes. Y bueno... ¡Llovió hoy! Se llama, hijita de Andamelo. ¡Gracias! 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 ¡Todavía no se canta! 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 El aplauso, el aplauso para ustedes